Aquí manda el fuego, el fuego se le dice. No, el mundo no está. Ahí va. Sí, 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 arriba, arriba. Sí, sí, sí. No, no tanques, sí, no. Por eso, de todas maneras, aquí el sillín se lliz. Y a un paroche. Y a un paroche. Y a un paroche. Y a un paroche, y a un paroche. ¿Has visto un paroche? Por el de por el de. ¡Suscríbete al radio! ¡Gracias! ¡Suscríbete al radio! ¡Suscríbete al radio! ¡Suscríbete! ¡Han de llorar, no se te puse! ¡Pantoribord, ya lo cogemos! ¡No es si fueron! ¡Pantoribord, ya lo poned! No, ¡no pasa nada! ¡Pantoribord, ya lo poned! No, va bien, va bien, va bien, ya ha pasado el día de hoy. Ahora, lo pones y ya la dejan aquí. Y ahora, si quieres hacer la prueba, Toni, ahora le puse. No. Si no empieza a romper. ¿Por qué ves la fuerza que te es carrieta? No te lo veo. ¡Dali! ¡Pero no lleva a la bomba! ¿No lleva a la bomba? ¿Vas a tener aquí en la diaria? No, 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 no. Ahora está de pasar allá dentro. Una bomba deca pasarán en nudo. Ahora, ya, 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 ya. ¿Dónde está en velocidad, Julio? A ver. ¿Hasta un poco 40 o 50 años? No. No hace más. No hace más. No hace más. Si llanta por mi No, 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 no Ahora, ¿qué llevas atención a esas calles? Si me pegan a una llenderada, ¿no? Llevas atención, en buen momento, ¡va! 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 ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el cerro? ¿Dónde está el cerro? ¡Vamos, ahí! ¡Bomba! ¡Vamos! 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 No, 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 no... Te va llevar, ¿sabes? No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... ¿Aquí, ¿sabes? Aquí, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Papú! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias.